empieza a contarlo van a ir bajando del carro 11 y me lo va colocando ya lo que ya no no s2 sino 2 pongamos allá todo por esa puerta contando duro y el niño 7 aguanta te saca besos venga por aquí hay que hará siga 623 vamos a abrir el baúl ahora para la llave vamos a abrirlo a uno cuando viene se están oficiando otro baúl si se ahogan no es problema nosotros bueno aquí se puede ver aquí se puede ver y se puede presenciar en el baúl de este carro adentro cuánto hay cuenta con lo que hay allá aquí se pueden ver que hay cuatro nacionales haitianos en el baúl de este carro este carro fue apresado mediante persecución por miembro del ejército en el tramo carretero jicomé navarrete 12 y 4 16 bien